desde carrocerías megabus una nueva unidad para la ciudad de cuenca en esta oportunidad la cooperativa transporte santa bárbara unidad número 13 con un hermoso y sobre todo elegante crucero como podemos ver en chasis y no acá un bonito elegante bus vemos aquí la parte frontal la visera y esta nueva unidad para la ciudad de cuenca carrocerías megabus modelo crucero aquí podemos ver los cortes de pintura la decoración de esta importante empresa de transporte las rutas que realiza vemos aquí en la parte posterior que nos dice cuenca o al aseo vamos aquí a mostrarles todos los detalles de este moderno bus que ya en pocos días estará saliendo hacia la ciudad de cuenca vemos aquí lateral derecho las bodegas posteriores la decoración los relieves también de este bonito esta bonita unidad puerta del chofer y vamos a mostrarles por dentro tras muestra esta moderna unidad la parte superior la visera las luces puerta del chofer como mencionamos aquí todos los detalles la parte de la mascarilla y ahora sí vamos a subirnos a conocerle por dentro este bonito y sobre todo moderno bus y el acceso hacia la unidad como vemos el graderío las luces los acabados también los detalles y nos encontramos ya aquí en lo que es la parte de la cabina de esta prestigiosa unidad en la parte superior luces cámaras ingresos también del aire acondicionado aquí tenemos la división lo que es la puerta para el salón de pasajeros y vamos a mostrarles también todos los detalles que tiene aquí la parte del tablero de esta bonita unidad todos los acabados aquí vemos aquí vamos a ubicarnos en esta parte para poder enfocar aquí todos los mandos y controles que tiene este tablero de carrocerías mega bus empezamos mostrando desde este costado le podemos ver carrocerías mega bus y las botoneras para lo que es la parte de cierre y apertura de la bodega 1 2 3 también persiana grada puerta de cabina tenemos aquí lo que es la pantalla de la radio puerta principal la botonera y lo que sea el panel táctil y también pantallas de la cámara para lo que es la parte interna de la unidad tenemos cargadores usb el parasol aquí en la parte superior que se encuentra instalado y en nuestro costado izquierdo lo que es la parte del rutero electrónico de esta unidad el tablero de instrumentos ya característico del inoacamp cámaras como mencionamos y en nuestro costado izquierdo tenemos ya lo que es el micrófono también el control de los retrovisores el aire acondicionado calefacción más botoneras también lo que la parte del sistema de la radio motorola y en esta parte también tenemos el intercomunicador para lo que es el camarote de descanso lo que es el botiquín en la parte superior las luces ingresos del aire sistema de audio cámaras del ecu 911 y todos los detalles que aquí podemos apreciar de esta nueva unidad y vamos a mostrarles ya en cambio la comodidad que nos ofrece en cambio para el usuario para el pasajero carrocería es megabus con estos cómodos y amplios asientos como vemos esta unidad tiene una capacidad de 44 pasajeros es un bus sumamente cómodo amplio listo para recorrer lo que es la ruta cuenca gualaquiza y algo que podemos ver en cada uno de los asientos en la parte inferior tiene los cargadores usb en todos los asientos adicional en la parte superior igualmente más conectores o cargadores usb luces de lectura ingresos del aire acondicionado igualmente sistema de audio personalizado para cada asiento y nos encontramos de aquí mostrando la parte interna de esta bonita unidad las luces que van cambiando de color luces decorativas también lo que es los parantes del porta maleteros en la parte inferior igualmente en todo el pasillo y aquí vemos la comodidad de cada uno de esos asientos cinturones de seguridad apoyabrazos las cabeceras que hoy en día cada una de las carrocerías van incorporando en cada uno de sus asientos para ofrecer mejor comodidad y confort al pasajero y vamos a aquí mostrarles la vista desde la parte posterior como mencionamos capacidad 44 pasajeros y aquí tenemos esta amplia y hermosa vista del sistema de entretenimiento que tiene cuatro pantallas y una pantalla principal en la división de la cabina para disfrutar de vídeos o películas durante el viaje y la trayectoria que realiza esta importante empresa de transporte de la ciudad de cuenca aquí la comodidad de sus asientos tapizado tipo tela asientos suaves cómodos amplios bien equipada también con lo que es el aire acondicionado calefacción en la parte superior también tenemos ventoleras o salidas de emergencia también lo que es la parte de implementos y señalización en caso de emergencia igualmente las cortinas porte equipaje son sumamente grandes amplios bastante espacio sistema de audio las cámaras también internas que van instaladas en esta unidad que tiene y caracteriza a carrocerías mega bus en esta nueva unidad de la cooperativa transporte santa bárbara en chasis y no acá modelo crucero 650 desde la ciudad de riobamba carrocerías mega bus presentándonos de esta nueva unidad de algo que vemos también aquí en la parte superior del techo un techo tipo panorámico aquí a lo que es la parte de los acabados de la división de la cabina que tenemos aquí todos los detalles cooperativa de transportes interprovincial santa bárbara de la ciudad de cuenca con esta nueva y moderna unidad que en pocos días ya se encuentra lista para incorporarse a la cooperativa y hacer sus recorridos con este moderno bus y ahora vamos a mostrarles la parte externa lo que es el camarote y las bodegas que tiene esta bonita unidad y bueno ya nos encontramos nuevamente en la parte externa en esta ocasión vuelta vamos a mostrarles lo que es ya los compartimientos las bodegas que tiene esta unidad como vemos la bodega 1 2 y 3 funcionan mediante aire activadas desde la cabina del chopper aquí se encuentra ya elevando vamos aquí mostrarles también todos los acabados en cuanto a bodegas compartimientos que tiene esta bonita unidad todas las puertas vemos aquí los detalles los acabados del piso los laterales los parantes también o estribos que tienen tanto en la parte superior en la parte inferior sistema de luces vemos aquí lo que es la parte neumática para el cierre y apertura de las bodegas sumamente amplias grandes bastante espacio para poder transportar cargas y equipajes en esta unidad la bodega posterior aquí adicional una compuerta también como vemos aquí los espacios que tiene esta unidad y la bodega posterior igualmente sumamente grande con bastante espacio sistema neumático luces vamos de aquí a mostrarles el otro costado de la unidad también cooperativa transporte santa bárbara unidad número 13 aquí la bodega nuevamente acceso por los dos extremos para todas las bodegas como vemos aquí todos los detalles los acabados los espacios que nos muestra carrocerías megabus en esta parte bien tenemos el camarote de descanso para el chopper o ayudante vemos aquí la compuerta del ingreso y nos encontramos ya mostrándoles aquí el camarote de descanso una pantalla ingresos del aire acondicionado sistema de luces intercomunicador y las botoneras respectivas para poder activar todas las funciones del camarote de descanso aquí tenemos cargadores usb bonitos acabados detalles del colchón tapizado lateral la parte superior sistema de audio con todas las comodidades que siempre caracteriza carrocerías megabus en mostrar todos los detalles que tiene esta unidad bodegas igualmente fácil para poder abrir y aquí es donde está el tanque de combustible como vemos completamente sellada acá tenemos las baterías con su respectiva división su compartimiento en la parte superior también tenemos una caja de herramientas todos estos espacios que ha dejado carrocerías megabus en esta nueva unidad del camarote como ya lo presentamos puerta del chofer todos los accesos del modelo crucero 650 para esta importante empresa de transporte santa bárbara unidad número 13 carrocerías megabus desde la ciudad de río bamba con una nueva unidad para la ciudad de cuenco un bonito elegante moderno bus que nos encontramos presentando en esta oportunidad haciendo la diferencia santa bárbara unidad número 13